¿Crees que se puede tocar la escala de Fa mayor en la guitarra solamente en la primera cuerda? ¿Y en la segunda y primera o en la tercera segunda y primera? Vamos a verlo. Escala de Fa mayor en una sola cuerda. Escala de Fa mayor en dos cuerdas. Escala de Fa mayor en tres cuerdas. Practica las tres formas de tocar la escala de Fa mayor y me dejas en comentarios cuál te ha resultado más fácil.